¿Qué es la química de quinto año? No van a poder nombrar compuestos y de eso se trata la química de quinto, reacciones y compuestos. Entonces hoy, continuando en esa misma línea, les voy a presentar, ya que conocen los tipos de reacciones químicas, ahora los tipos de balanceo. Bueno, más que nada, me voy a, ¿cómo se dice? En centrar en el balanceo por el método de tanteo y el método algebraico, que va a llevar un poco de menos tiempo. Aquel, por el método de óxido de reducción, yo pienso que lo vamos a estar viendo más profundo la semana que viene. El método de balanceo de tanteo y el algebraico viene dentro del contenido del examen mensual, ¿oyeron? Así que vayan tomando sus apuntes, por favor, y sírvanse a hacer preguntas para que puedan desarrollar el examen en la semana. Bueno, entonces, desde ahorita, empiezo a explicarles. Bien, a manera de introducción, pues, balancear una ecuación es realmente un procedimiento de ensayo y error, que se fundamente en la búsqueda de diferentes coeficientes numéricos que hagan que el número de cada tipo de átomos presentes en la reacción química sea tanto en los reactivos como en los productos. ¿Eso qué quiere decir? Disculpen. Ajá. No sale lo que está leyendo, profe, ¿no? Ajá, no sale lo que está leyendo, profe. Ahí. Entonces vamos a tener que hacerlo ahí. Sí, ahora sí, profe. Bien. Entonces, dicho esto en otras palabras, que se cumpla la ley de acción de las masas. ¿Qué quiere decir qué? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ya ustedes saben que una reacción química está compuesta por dos partes, los reactivos y los productos. Que los reactivos es lo que está al inicio de una reacción y los productos es lo que se mezclan los reactivos para formar un producto final, valga la redundancia. Entonces, cuando hablamos de los átomos, hablamos, son de los elementos que hay presentes en una reacción. Bueno, entonces, eso de coeficientes numéricos ya ustedes lo vieron. Ya nosotros hemos estado viendo coeficientes numéricos, subíndices, que los coeficientes numéricos son los que dan la cantidad de átomos o de materia presente en una reacción química. Vamos a ver. Y de esa misma manera, los subíndices también nos dicen los átomos que hay en una reacción para balancearlos. Vamos a ver ahora. Ahora, el método, vamos a ver aquí, de tanteo o simple infección, que es el que más pienso que ustedes pueden dominar. Es un método utilizado para ecuaciones sencillas y consiste en colocar coeficientes a la izquierda de cada sustancia. Hasta tener igual número de átomos, tanto en reactivos como en productos. Vamos a sintonizarlos. Lo que está al principio de una reacción, del lado izquierdo, se llama reactivos. Y lo que está del lado derecho se llama productos. Ya les dije que lo que se coloca en la parte izquierda, por ejemplo, aquí, ese número grandote, se llama coeficiente estequiométrico, que son los números que se colocan delante de los elementos. Y aquellos que se encuentran a la parte derecha o en pequeño, son subíndices. Coeficiente, voy a eliminar lo que ella estaba colocando. Coeficiente y lo que está acá, subíndices. Dice aquí, ¿cómo balanceamos? Para balancear hay que colocar un coeficiente, vamos a decirlo, un coeficiente 3 al H2 y un coeficiente 2 al producto NH3 para balancear. Pero vamos a ver por qué. Primero es importante que ustedes sepan que este 2 multiplica al nitrógeno, al igual que este 2 que tiene el hidrógeno, multiplica el hidrógeno, y que este 3 multiplica este hidrógeno, y que este hidrógeno que está de este lado, por no tener ningún número, él está representado o representando a un átomo. ¿Oyeron? A un átomo. Entonces, si yo ahorita les pregunto, ¿cuántos átomos de nitrógeno tengo en los reactivos? ¿Cuántos átomos de nitrógeno tengo en los reactivos? Chicos, ¿cuántos átomos hay en los reactivos? Dos. Correcto. Dos. ¿Y cuántos átomos de nitrógeno tengo en los productos? Uno. Correcto. Uno. ¿Y cuántos hidrógenos tengo en los productos? Tres. Correcto. Entonces, si observan, de este lado hay dos nitrógenos, pero de este lado hay uno solo. Voy a tratar de balancear allí mismo. Aquí yo tengo nitrógeno, voy a poner esto, uno. Y también tengo H2. Dos. Vamos ahora a los productos. Del lado de los productos, voy a dar. Del lado de los productos tengo N, dos puntos, uno. Tengo H. Estoy escribiendo lo que ustedes me dijeron, nada más. Bien. La ley de conservación de las masas me dice que no puedo tener diferentes masas al inicio y al final de una reacción, sino que siempre debo tener lo mismo. O sea, que si yo tengo dos nitrógenos aquí, debo tener dos nitrógenos al final. Y si tengo dos nitrógenos, dos hidrógenos, perdón, al principio, no puedo obtener tres hidrógenos al final porque hay un desbalanceo de números de átomos o de elementos presentes ahí. Bien. Observen la matemática nada más en los reactivos. Dos más uno, tres. En los reactivos. Y en los productos tengo tres más uno, cuatro. O sea, que yo tengo mucho más nubes de átomos del lado derecho que del lado izquierdo. Si yo tengo una balanza, esa balanza va a estar de lado porque tiene menos cantidad de elementos presentes. Entonces, teniendo esto, yo tengo que encontrar una relación de números o coeficientes estequiométricos que me lleven a encontrar la misma cantidad de átomos de ambos lados. ¿Cómo hago eso? Bien. Tengo que buscar un número que multiplicado por el coeficiente numérico, o por el, perdón, el subíndice, me dé a la cantidad de átomos al final. Bien. ¿Qué número multiplicado? Vamos a ponerlo todavía más fácil. Voy a empezar por el que tiene más. ¿Qué átomos tiene más cantidad de, o qué elementos tiene más cantidad de átomos, perdón? ¿Visiblemente? El hidrógeno. Correcto. ¿Que tiene cuántos? Tres. Correcto. El que tiene más tiene tres y este tiene dos. Bien. Yo tengo que igualar cantidades a ambas partes. ¿Hay algún número que tú multipliques por dos que te dé a tres? No, pero bueno. No. Entonces, cuando yo tengo números diferentes, yo lo que hago es que multiplico por múltiplos de ellos mismos, o intercambio los números para que me den múltiplos. Es decir, que este tres se lo coloco como coeficiente numérico acá, y este dos lo coloco como coeficiente delante del hidrógeno. Para decir, tres por dos, seis. Y ahora acá tengo dos por tres, seis. ¿Lo vieron o no lo vieron? Sí, pero no. Entonces, ahora reemplazo. Del lado del hidrógeno tengo seis, y de los reactivos tengo seis, y del lado de los productos tengo seis también. Balanceado. Ahora me voy al nitrógeno. Al principio, perdón, al principio aquí tenía dos, y aquí tenía uno. Al principio, aún no contaba este dos que le acabo de agregar. Este dos multiplica a cada uno de los elementos presentes en un compuesto. O sea, que ahora voy a decir dos por uno y dos por tres. Entonces, para el nitrógeno, dos por uno, dos. Y entonces, de esa manera, se cumple la ley de acción de las masas. Dos nitrógenos al principio, dos al final. Seis hidrógenos al principio, seis al final. Ecuación balanceada. Que consiste, de nuevo les digo, en colocar coeficientes estequiométricos delante de los elementos. No importa. Si no lo entienden ahorita, nos vamos a ir haciendo poco a poco. Ya lo dijimos, para balancear, hay que colocar un tres al hidrógeno y un dos al NH3, que fue lo que hicimos. La ecuación ha sido equilibrada. Vamos a ver la siguiente. Dice, para realizar este método de balanceo, se sugiere seguir los siguientes pasos. Se asigna una parte literal a cada especie química de la reacción. Si quieren decirle A, B, C, D. Yo lo que hice, que en vez de colocar las letras del alfabeto, coloqué directamente el símbolo del elemento. Oyeron, a N aquí le puse N, y a H le puse H, y a NH3 le puse NH y todo lo que tenía, en vez de colocar las letras del abecedario. Se establece una ecuación matemática para cada elemento participante en la reacción utilizando las literales antes asignadas. A la literal que más aparezca en las ecuaciones se le asigna el valor 1, o a veces se le puede asignar el valor 2, y se resuelven algebraicamente, que lo que quiere decir es que multipliquemos como lo hice yo. Parece complicado dicho en eso, pero por eso yo les estaba diciendo que viéramos primero ese método, que es el que yo me voy a centrar hoy. Bien, voy a mostrarles otra presentación para complementar y vamos a desarrollar una práctica que es lo que nos va a llevar a saber qué es tanto se aprendió. Déjenme buscar la presentación. Aquí está. Está abriendo, pero entonces voy a presentarles. Ya todo esto, ustedes ya más o menos lo vieron en la tarea anterior. Más, línea, S, L, gas, acuoso, los tipos de reacciones, síntesis de composición, combustión. Aquí las explica cada una, por eso ya ustedes lo vieron. Así que voy a ir directamente al balanceo, que quiero que practiquen conmigo aquí. Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo desde aquí mejor. Este fue el ejemplo que nosotros vimos ya. Ese fue con el que iniciamos y fue el que yo le dije que intercambiamos los números para que se hagan múltiples. Vamos a ver, vamos a leerlo de nuevo. Los coeficientes son utilizados para balancear las ecuaciones y esto permitirá que el número de átomos sea igual en ambos lados. Del lado de los reactivos, que es la izquierda, hay dos nitrógenos. Para que hayan dos nitrógenos en el lado derecho, se debe colocar un coeficiente estequiométrico que sea el 2. Aquí, ¿verdad? Que fue lo que hicimos. Ahora, hay dos moléculas de NH3, donde el 2 por el 3 del H da 6 hidrógenos del lado derecho. Se pone el coeficiente 3 entonces de este lado, que fue lo que hicimos, y la ecuación queda balanceada. Vamos a ver de nuevo aquí. Entonces, lo que yo les dije, se puede poner A, B, C, D, E, pero para mí es que es mejor que representen los elementos, los mismos elementos. N, H, entonces veo izquierda, que es productos, y digo que hay 1, imaginario, coeficiente estequiométrico 1. 1 por 2, ¿verdad? Y tengo el que intercambié, el 3 que coloqué aquí, y el 2 que coloqué, para intercambiar y hacer múltiplo. 3 por 2, 6, y 2 por 3, 6. Vamos a ver. Y es lo que yo les decía, las nubes electrónicas de las masas de los elementos, las tengo que ver desde la perspectiva de una balanza, donde la cantidad de átomos presentes en la reacción debe ser igual. Inicialmente, tenía 2 hidrógenos en los reactivos con 2 nitrógenos, pero del lado de los productos tenía NH3, un nitrógeno para 3 hidrógenos, y por eso mi balanza se estaba elevando del lado de los productos. En el segundo paso, al intentar balancear, coloqué ese 2 que se me hacía multiplicando el NH3, 2 por N, 2, y H3 por 2, 6. Y de nuevo volví a pesar, así que, por ello intercambié ese 3 por acá, para multiplicar 3 por 2, 6, y dejar el nitrógeno como está, para que mi balanza quedara igual. Vamos a ver. Cuando hablamos del significado de la ecuación, una molécula, porque aquí tengo un 1, molécula de nitrógeno, con 2 nitrógenos, esto se dice, el más reacciona, con 3 moléculas de hidrógeno, con 2 átomos que tenía el hidrógeno, la flechita que está aquí, que no pude ponerla, dice, para formar 2 moléculas de amonéaco, que contiene 1 átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Listo. Ahora, vamos a ver otra cosa que les quiero poner aquí. Aquí están. Actividades de clase. Aquí están. Bien. Aquí les dejo un enlace, para que revisen si gustan. Yo digo que este método, más que nada, lo que ustedes tienen es que aprender a contar y a buscar los coeficientes estequiométricos necesarios. Así que, por ello, yo quería que ustedes primero vieran la teoría y segundo, vieran una práctica conmigo para resolver sus dudas. Ok, entonces, yo sé que aquí no hay muchos que yo pueda escribir porque es una página web, pero fácil lo vamos a hacer. ¿Cuántos aluminios ustedes ven aquí? Profe, no se ve nada en la pantalla. No sale nada. No, profe. Ay, dice rol. Gracias por avisarme. A ver, ¿cuántos aluminios ustedes ven aquí a la derecha? Dos. ¿Cuántos oxígenos hay de este lado? Correcto. ¿Y de este lado? Uno. Correcto. ¿Cuántos oxígenos hay de este lado? Tres. ¿Y de este lado? Dos. Bien. El secreto, ya se los dije, es empezar a balancear con el número o con el átomo que tenga mayor átomo. El átomo que tiene mayor átomo es el oxígeno tres. Así que voy a balancear, empezar a balancear por ese. Yo no tengo ningún múltiplo del tres y del dos o un número que multiplicado por tres me dé a dos, ni un número que multiplicado por dos me dé a tres, ¿verdad? Así que lo que yo hago es que yo intercambio los números. Este tres se lo coloco al dos y el dos se lo coloco, vamos a copiarlo en Word. Es más fácil. Ya lo puedo modificar. Ábrete, por favor, rápido. Para que aprovechen al máximo. Gracias. Gracias. Bien. Denme un segundito, ya está pegándose. Ok. Voy a tomarlos todos de una vez mejor. Entonces, pegarlos uno por uno me va a llevar mucho más tiempo. Vamos a pegarlos todos. Control V. Bien. Bien. No están viendo un Word, ¿verdad? O está muy pequeño. No, profe, no sale nada. Ahí se ve un poco, profe. Está muy pequeño. Yo no veo nada, profe. No me sale la pantalla en negro. Yo sí lo veo, profe, lo veo bien. Yo sí lo puedo ver, profe, ahí se ve bien. Ahí se entienden los números y letras. Vamos a agrandar un poquito nada más. Vamos a trabajarlo así. ¿Es visible para ustedes? Sí, profe. No, profe, yo no veo nada, la verdad. Vas a tener que entrar y volver a salir porque parece que tienes problemas de conexión. Ok, voy a volver a entrar, profe. Bien. Vamos a lo que vamos. Bien. Ya les dije, empezamos a trabajar con el elemento que más átomos contenga y es el oxígeno. Cuando son números diferentes, como por ejemplo, el 2 y el 3, el 4 y el 6, que no son múltiplos de ellos mismos, se intercambian. Es decir, que este 2, yo lo coloco donde está el oxígeno, que va a ser de este lado, y este 3, se lo coloco donde está mi otro oxígeno. Para decir, 2 por 3, 6. Y 3 por 2, 6. Ah, pero no me coloqué. Vamos a eliminar. Voy a eliminar estas rayas, que me complican mucho más. Y empezaré con las letras. Si le doy tiempo a esta chica que entre, para que no pierda explicaciones. Voy a pensar primero en átomos presentes. Del lado de los reactivos tengo aluminio, oxígeno. Tengo los aluminios. ¿Y cuántos oxígeno tengo de este lado? Chicos, ¿cuántos oxígenos tengo aquí? 3. Correcto. Vamos a insertarles la flecha para que no se me confundan. Correcto. 3. Y del lado, ¿cuántos aluminios ven aquí ustedes? 1. Correcto. ¿Y cuántos oxígenos? 2. Correcto. Bien. Debo el desbalance. 2 aluminios. Mucho más que acá, que en los productos que tengo uno. Así que intercambio. Los subíndices. Recuerden que este es un subíndice. Los voy a poner, chicos. Para que vean la diferencia de un subíndice con un coeficiente estequiométrico. Este 2 se lo coloco donde está mi oxígeno. Y este 3 se lo coloco donde está el otro oxígeno. Para decir 2 por 3. Ahora tengo 6 aluminios. Y de este lado tengo, no, perdón. Estoy desbalanceando el oxígeno 2 por 3. 6 oxígenos. Y 3 por 2. 6 oxígenos, ¿verdad? Pero tengo que tener presente que este 2 también me multiplica el aluminio de los productos. 2 por 2, ¿cuánto quedará? 4. Correcto. Y este aluminio, ¿cuántos hay aquí? ¿Cuántos hay? 1. Correcto. ¿Qué número multiplicado por 1 me da a 4? Porque tengo que buscar para balancear a 4. ¿Qué número? 1 por 4. 1 por 4. Ajá, entonces coloco el 4. Y mi ecuación queda balanceada. Tengo 2 por 2, 4 aluminio. Y tengo acá entonces 4 por 1, 4. Y ahora tengo 2 por 3, 6 aluminio. Diga 6 oxígenos. Y tengo 3 por 2, 6 oxígenos. Tranquilos, que ni siquiera estoy diciendo todavía que, este, si entendieron porque voy a explicar 3 ejemplos o 4 para hacerles la pregunta. Así que ustedes todavía estamos en explicaciones. Estamos aún en explicaciones. Bien. Ustedes saben que aquí va la raya. De nuevo, saco los elementos presentes en la reacción. S. ¿Cuántos azufres hay? 1. Correcto. ¿Del otro lado cuánto hay? 1 también. 1. Ese está balanceado. ¿Cuántos oxígenos hay aquí? 2. ¿Y del otro lado? 2. Les pregunto, ¿esa ecuación está balanceada? Sí, profesor. Correcto. No debo hacer nada porque hay la misma cantidad de elementos de ambos lados. Ahora vamos a ver otra. Vamos a ver otra para ver en qué varía a la anterior. Vamos a copiarla. Vamos a ver enseguida cuántos azufres tengo de este lado, del lado de los reactivos. ¿Cuántos azufres hay? 1. Correcto. ¿Y del otro lado? 1 también. Correcto. ¿Cuántos oxígenos? 2. 2. ¿Eso? ¿Qué significa? Ah, 4, profesor. Ajá. Porque ahí me dice más. O sea que oxígeno tengo 4. ¿Y cuántos hay del otro lado? 3. Ok. Bien. ¿Hay algún número que multiplicado por algo te dé 4 o multiplicado por 3 te dé a 4? No, profe. No. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué les hago? ¿Los qué? ¿Intercambiar, profe? Correcto. Los intercambios. Bien. Y lo correcto sería intercambiarlos donde yo pueda multiplicar. Porque ustedes me van a decir, profe, ¿dónde lo coloco ahora? ¿Dónde el oxígeno está solo? ¿O acá? ¿A dónde lo debo colocar? ¿En este, en este o en este que está aquí? En el último. Solo. ¿Aquí qué coloco? ¿El número? ¿4? Ajá. ¿Y aquí qué número debo colocar? ¿El 3? Vamos a ver si es así, Dapas. Yo quiero que ustedes cuenten ahora. 2 más 2 es 4. A ver, 2. 2 por 2 son 4. 4. Más 2. Son 6. No me funciona, ¿verdad? No me funciona. Entonces, aquí ahora. 4 por 2. 8. Y 2 por 2. 4. 4. 8 más 4. ¿Cuánto es? 12. 12. Oxígeno balanceado. ¿Cuántos azufres hay aquí? 4. ¿Y cuántos azufres hay del otro lado? 4. 4. 4. 4. Ecuación balanceada. Vamos a ver el que sigue. A ver, a simple vista. ¿La reacción 4 está balanceada? ¿Sí o no? Sí, profesor. Correcto. Vamos a hacer la 5. ¿Qué número debo colocar aquí? O bien, vamos a... Se me está acabando el tiempo y necesito hacer la cantidad que yo más pueda. Voy a dejar de escribir los números y el método de tanteo quiere decir que ustedes van a tantear con los coeficientes estequiométricos. Si ustedes pueden obviar los pasos porque ustedes lo hacen mentalmente, sería genial. Cuando ustedes tengan tiempo para desarrollar su tarea y ustedes quieren desarrollar esta parte con los pasos, háganlo. Pero si podemos utilizar el cerebro y hacerlo más ágil, lo vamos a hacer para ponerlo en práctica. A ver, ¿por qué elemento debo empezar a balancear? ¿Por qué elemento, díganme? ¿Por cuál elemento debo empezar a balancear? ¿Quién me dice? Ayúdenme. ¿Por cuál elemento, chicos? ¿Por cuál de estos? ¿De este, de este, de este que está aquí o de este que está acá? ¿Por cuál? Ya los estoy poniendo a pensar sin yo ayudarlos. ¿Cuál tiene más átomos? ¿Cuál es el mayor número aquí, pues, entonces? ¿Chicos? ¿Chicos? ¿Cuál es el mayor número de átomos que ustedes ven presente ahí? ¿El 3, profe? ¿Pero el 3 qué? ¿A quién le pertenece? ¿A quién le pertenece el 3? Al oxígeno 3. Al oxígeno. Ajá, así que por tanto voy a empezar por ese oxígeno. Y como el otro oxígeno tiene 2, ¿qué hago? ¿Lo qué? ¿Qué debo hacer? ¿Lo qué? Le pongo el 3. Lo intercambio. ¿Y aquí qué número debo poner? ¿Qué número le pongo, chicos? El 2, profe. Sí, porque lo estoy intercambiando. Exactamente. Voy a pensar que se me están confundiendo. Son los subíndices. Me dijeron que le colocaré el 2 aquí. Muy bien. ¿Cuántos oxígenos acabo de balancear? ¿Cuántos hay aquí? 3. 6. Hay 3 moléculas. ¿Pero cuántos oxígenos hay? Ah, 2. 2. 2 por 3. 6. Correcto. Y ahora tengo 2 por 3. 6. ¿Y qué pasó con el hierro de aquí? Ahora, ¿cuánto vale el hierro? 2. ¿Cuánto? No, en total. Ajá, 4. 4. ¿Cuánto vale acá? ¿Cuánto vale acá? 1. 1. ¿El número multiplicado por 1 me da 4? 1 por 4. Entonces, aquí le coloco 4. Y así obtengo 4 hierros. 2 por 2, 4 hierros. 3 por 2, 6 oxígenos. 2 por 3, 6 oxígenos. 1. 2 por 3. 2 por 5. ¿Cuánto vale? 2. 3.